Bien, ahora vamos a hacer la presentación del payasito Petro Betis, al que le huele, ¿qué te huele? El calcetín El calcetín El calcetín El calcetín Va a ser la entrada de la marcha de las hormigas ¿Vale? Aquí hay en medio, para que vean Hola, payasito Hola, ¿qué? Hola, payasito Oye, ¿qué crees? Tengo un regalo para ti ¿Quieres un regalo? ¿Sí? Ah, ¿pero qué crees? Espérame tantito Tengo un regalo chico y uno grande ¿Cuál quieres? ¿Te estás viendo? No, no se vale Mira Volteate aquí y tápate los ojos Tápate los ojitos y no voltees Tienes que gritar ¡Quiero mi regalo! ¡Y lo quiero ya! ¡Quiero ya! ¡Y lo quiero chiquito! ¡Dame, ¿dame! Oye, ¿qué dices chiquito? ¡Dame! Bueno, ahora volteate para acá Ahí, tápate los ojos ¡Y quiero mi regalo! ¡Los regalos! ¡Y lo quiero ya! ¡Y lo quiero chiquito! ¡Vale! ¿Cómo lo quieres? ¡Tápate los ojos! ¿Cómo lo quieres? ¡Ah! 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 ¡No voltees! ¡No voltees! Vamos a contar hasta tres para darle su regalo grande Y decimos ¡Una! ¡Ah! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Tu regalo lo quieres! ¡A la izquierda o la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Papo, volteate! ¡Volteate! 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 ¡Quiero mi regalo! ¡Ah! ¡Y lo quiero ya! ¡Y lo quiero chiquito! ¡Ah! ¿Chiquito lo quieres? ¡Chiquito lo quieres! ¡O grandote! ¡Ah! 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 aquí a la vuelta vuelta, vuelta, vuelta sigue, sigue, sigue más vale que te escondas porque si no a la una a las dos y a las córrele porque te pego una dos córrele porque te voy a pegar aplauso para Beto Betis ahora Beto Betis les va a dar unos regalitos a los niños que estén bien chistaditos los brazos como? cruzados las piernas cruzadas a ver dale le damos a los tencayánicos dale paletas tú dale, tú dale, mete la mano y dale regalos así mira así mira así a la niña a la otra niña tú dale por allá dale a los niños de allá ven dale a los niños de acá di a una eh, di a una di a una, di a una di a una di a una ¿quieres este regalo? ¿cómo se lo voy a dar si no a la primera? si lo quieres o no lo quieres ¿quieres este regalo? si agárralo ¿hacemos la maquinita? órale vete vamos a hacer la maquinita órale órale vueltete para allá un, dos, tres ahora tú cuéntale bien cuéntale bien cuéntale bien ahora llora 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 Vamos a invitar a la fechejada que venga con nosotros. Ven a la lista. Bien, agárrenle la manita. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperando que se haya divertido. Gracias por todo. Y ahora, vamos a echarle una porra a la fechejada. Una, dos, tres. ¡Cincipina arriba! ¡Cincipina arriba! ¡Aquí va a lo largo! ¡Aquí va a lo largo! ¡Vanoria! 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 Mañanitas, 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 una, dos, tres. ¡Esa roja, mañanitas! ¡Pas que cantar, mañanitas! ¡Hoy corté, un empleado, que ya cantamos así! ¡Ves que cada día despierta, día que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos tanto en la luna ya se metió! ¡Aplausos! ¡Ven, ven, ven! ¡Aplausos para Beto Betis! ¡Somigo el payasito bulete! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¿Vamos a comer? ¡Oye, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo se dice? ¡Queremos parte! ¡Parte! ¡Parte! ¡Queremos parte! ¡Parte! ¡Parte! ¡A ver, ven! ¡No! ¡No! ¡No, porque nada más tiene chata! ¡No! ¡No!